Entra más adentro, a su nombre sea la gloria. Y Pedro estaba ahí y le dice la verdad, maestro, yo he pescado toda la noche y no he encontrado nada. He botado mis redes y no he pescado nada, con toda la buena intención de pescar y no he conseguido nada. Pero Jesús le dice, pero Pedro, esta vez yo te estoy diciendo, yo te estoy comisionando a que te metas más adentro. Métete más a la profundidad, métete más adentro para que tú puedas encontrar la bendición. En la orilla, no, 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 Pedro, en la orilla no encuentras nada. Lo que en la orilla vas a encontrar simplemente es arena. Pero cuando tú te comienzas a meter en profundidad, más adentro vas a encontrar la bendición. Y Pedro dice, a la verdad, maestro, a la verdad, está bien, está bien, maestro. Si tú lo dices, si tú lo dices, yo lo haré. ¿Cuánto me dicen el Señor? A su momento. A su momento. Usted no ha visto que hay gente que de pronto ignora. Ignora el conocimiento. Pero hay personas que son de pronto ignorantes, pero que le creen tanto a Dios. Porque ignoran muchas veces la bendición que Dios les quiere dar. La bendición que Dios les quiere otorgar. En pocas palabras, son ignorantes benditos. Porque aún ellos no viendo, creen. Y hay gente que tiene que ver para creer. Y hay veces que están esperando, están esperando y nunca le viene. Porque ellos primeramente tienen que ver para creer. Pero benditos son los que no creen, obedecen a su nombre. Benditos son aquellos que aún no viendo, creen en su corazón. Y más, le creen a la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen al Espíritu Santo? ¿Cuántos bendicen al Espíritu Santo? Hay gente que de pronto ignora el poder y el conocimiento de Dios. Yo un tiempo fui un ignorante bendito. Porque a mí me decía el pastor, mira, tú tienes que creerle a Dios. Y a veces yo hacía mi oración, Señor. Señor, en tus manos estoy. Tú eres el alfarero. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Hacía mi oración más antes. Nuevo creyente. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Lo que tú quieras hacer. Yo ignoraba esas oraciones. Ignoraba porque cuando tú le dices a Dios. Haz de mí lo que quieras hacer. Dios te forma y Él te hace a lo que Él crea conveniente. A su nombre. Sin saber nada. Hacía una oración ignorantemente. No conociendo al Dios poderoso. Que Él aún en mi ignorancia de oración. A su nombre es en la gloria. Sin tener de pronto el conocimiento. Que Él es el que forma. Él es el que transforma. Él es el que cambia. Él es el que bendice. Él es el que empobrece. Él es el que enriquece. Él es el que desbarata. Y Él es el que construye. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Saben que hay mucha gente que ignora el poder de Dios. Hay gente que ignora. Mira que Pedro le dice. Señor, yo he caído. Ya no hay solución. Ya no hay oportunidad, Señor. Toda la noche he estado pescando. Y no he encontrado nada. Toda la noche he botado a mis redes. Y no he conseguido nada, Señor. Pero si Tú lo dices. Pero más en Tu nombre, Señor. Pero si Tú lo ordenas. Si Tú lo dices. Yo así lo haré. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen al Espíritu Santo? ¿Cuánto bendicen al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia. Que este hombre fue y se introdució más adentro. Si Él bajo menos. Si Él pescaba. Supuestamente. Qué sé yo. De la orilla. Qué sé yo. A 30 metros. O a 40 metros de la orilla. Se introdujo más adentro. A su nombre. Será Gloria. Y los espectadores que siempre están para criticarte. Los espectadores siempre están para humillarte. Para desanimarte. Los espectadores siempre están ahí. Y cuando yo me imagino que tienen que haberlo visto a Pedro. Pero Él nunca llega hasta más adentro. ¿Y cómo así se metió hasta más adentro? Si ese siempre llega hasta ahí. Y se vuelve y se retrocede. Ese siempre dice una cosa. Y después como que se arrepiente. Y vuelve a lo mismo. A su nombre. Pero esta vez ya no lo vemos que llega hasta ese punto. Sino que ahora. Se ha introducido más adentro. Se ha metido más adentro. De lo que generalmente Él lo hacía. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué se mete más adentro? Es que yo no entendía que más antes Él pescaba. Aleluya. O lo hacía bajo su fuerza. Pero esta vez Él recibió una palabra profética. Él recibió una palabra del mismo Dios. Del mismo Señor. Aleluya. Jesucristo. El dueño de la bendición. El mismo Jesús le dijo. Vete. Te voy a dar un secreto. Tú quieres la bendición. Tú quieres recibir. Aleluya. Y otorgarte la felicidad. Tienes que meterte más adentro. Sumérgete más adentro. Métete en el camino que voy a trazar para ti. Para que tú veas. Para que tú entiendas. Que de Dios es el poder. Y lo que Dios dice. Aleluya. Se cumple. A su nombre. Se da gloria. A su nombre. Se da gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!